El sector financiero de nuestro país, en consonancia con el resto de Europa, sigue mostrándose muy débil y por momento las subidas son solo simples rebotes o fases de reacción dentro de una fase correctiva de orden mayor. En el caso que nos ocupa, dos son las zonas de control a vigilar en la entidad vasca, los 5,80 euros como soporte y los 6,27 euros como resistencia. De manera que un cierre por encima de los máximos de junio confirmaría una pequeña figura de vuelta, mientras que la perforación de los mínimos anuales serviría para dar continuidad a la tendencia bajista de los últimos meses con objetivo de caídos aproximadamente 5,60 euros, pero hasta que el precio no salte por uno u otro lado no tendremos pista alguna acerca del que será el siguiente movimiento en tendencia.